¡Yeah! ¿Qué pasa amigos y amigas? Ya hemos hablado un par de veces en cómo Resident Evil Viles nos ha impresionado por la cantidad de contenido oculto que habría en el pueblo, porque si no es de vida a los coleccionables de turno, tendríamos entonces los tesoros, o accesos que antes no teníamos disponibles pero que más adelante podríamos utilizar, para así desvelar nuevas recompensas jugosas. Y bien, en este caso también puedo decir que hay secretos en cuanto a jefes, porque ya te adelanto que podemos desatar enfrentamientos únicos por habernos molestado en intentar descubrir nuevos hechos, lo que en parte me obligaría a tener que hablarte sobre ellos y también del... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y por supuesto que en mi pueblo resolvemos los puzzles así. ¡Y ole! ¡Yeah! Luego para el siguiente brasero ni con ellos lo logramos completar. Bueno, pues hay unos cuantos jefes secretos o al menos momentos especiales que seguro habrías dejado escapar, porque es probable que en mitad de la historia, pues como uno intenta no perderse del hilo, suele propiciar que nos olvidemos de otras cosas que hay por el camino, y por supuesto, piar estos enfrentamientos que merecen mucho la pena que los intentes. Bien, para el primero de ellos seguro que os habéis fijado en cómo en la historia nada más comenzar en el pueblo, seríamos asediados por una cantidad increíble de Lycans que nos estarían persiguiendo, y que en otras palabras nos obligarían a huir, o por lo menos resguardarnos en la primera caseta que veamos para intentar aguantar el ataque de todos ellos. Siendo más o menos una referencia más a Resident Evil 4. Entonces, entre todos estos hechos ha ocurrido que un montón de jugadores, por temor, se han quedado encerrados en la primera casa esperando a que ataquen todos estos Lycans, sin la posibilidad de ver al primer jefe del juego como lo es Urias. El caso es que desde esta parte está forzada a que tarde o temprano los propios enemigos nos lleguen a agarrar, y nos lancen contra ese riachuelo para conocer la introducción al pueblo de Resident Evil Village. Por lo tanto, si tú más bien decides aventurarte a salir por esas escaleras o de la propia puerta principal, veríamos como estamos prácticamente encerrados con muchos enemigos que no paran de salir, y que entre todos ellos vendría el jefe de Urias. Y bien, entonces, debes saber que desde este punto en tu primera partida es bastante complicado de lograrlo. Y por supuesto, no te lo recomendaría porque gastarías mucha munición si es que la llegas a tener. Ya que al final de todo este camino pues siempre sería el mismo, resumiéndote en que te vas a llevar una completa paliza. Pero es entonces cuando en tus segunda o siguientes partidas del New Game Plus, como seguramente tengas armas mejoradas y mucha munición desde este punto, pues es ahora cuando puedes envalentonarte y hacer frente a todos estos enemigos. Así que el procedimiento sería que salieses de ese mismo riachuelo viendo como aparecen muchos de ellos, incluso topándote con el propio Urias que saldría desde el fondo. Él, como sabéis, intentaría con su enorme martillo golpearte e incluso a veces podría golpear a sus aliados. Que esto no deja de ser muy positivo para intentar conseguir un desafío. El caso es que si tú aprovechas en dispararle todo el rato sin parar y teniendo mucho cuidado de no ser herido, puedes perfectamente derribarlo con muchísima munición. Por eso, como habíamos adelantado, es mucho mejor que lo dejes para luego. Así que el caso es que esto deberías hacerlo muy rápido porque pueden producirse dos cosas. Como es la primera, que tardes demasiado y que te llevarías un flechazo tarde o temprano, lo que te dejaría al borde del caos. Y es ahora cuando te lanzarían al río para dar la introducción. O de lo contrario, la segunda de ellas, que te hayan herido mucho como para que un laican por detrás te agarre y te lance de la misma manera hasta el riachuelo provocando la misma escena que la anterior. Entonces, como queremos evitar esto antes de tiempo, si eres lo suficientemente veloz en vigilar tu espalda y acabar con Urias, podrías ganar hasta un trofeo que no mucha gente ha conseguido hasta el momento y la recompensa de 35.000 lei. Aunque a veces sí que es cierto que ha soltado un cráneo de cristal para que luego lo vendas al beque. El caso es que un muy buen detalle de esto es que el cuerpo de Urias seguiría en el propio suelo sin cristalizarse, lo que indicaría que ese mismo jefe de Urias solo habría uno en todo el videojuego. Y además, este sería justamente el que aparece para rugir y marcharse cuando hayan sonado las campanas. Y que más adelante a su vez, en la propia fortaleza, podríamos tomarnos la revancha en tener un combate definitivo para que efectivamente desaparezca. Y así llevarnos ese dichoso trofeo para que luego lo vendamos. Aún así, Urias tiene un hermano mayor que es mucho más temible, pero que esto formaría parte en la historia, puesto que Chris debe derribarlo con la ayuda del lobo. Bien, el segundo jefe puede ser perdible. Por ello, esto solamente se puede hacer una vez hayas abandonado la mansión de Beneviento. Por lo tanto, de camino hasta el pueblo una vez más, deberías visitar la plaza principal donde quedaría la estatua y ese cementerio para visitar el mausoleo. Donde notaríais que las puertas se han abierto desde el interior apareciendo unos cuantos zombies que deberíamos derribar. Y así, una vez por todas, recoger la losa rota. Como sabéis, esta losa rota habría que colocarla en la tumba que hay enfrente a la mansión de Beneviento. Pero una vez has llegado hasta ese punto, la sorpresa estaría cuando apareció un jefe totalmente secreto como es el Hombre del Hacha. Esto es muy importante que lo hagáis en este mismo momento, porque si no, ese mausoleo no se abriría. Ya que una vez ha caído el atardecer o la noche, no sería posible. Resulta que este jefe podría serte algo duro en tu primera partida porque consumiría mucha munición. Pero mi consejo ante todo es que como estamos en una zona en círculos, no dejes de correr para dejarlo atrás y aprovechar en dispararlo. Con el paso del tiempo, notaréis como en dos ocasiones él gritaría llamando la atención de más zombies que estos intentarían molestarte. Pero seguramente no te sean un problema si los has abatido cuanto antes. Y aparte, debes saber que puedes aprovecharte en que él mismo golpee con su hacha para quitártelos de encima y conseguir un desafío. Realmente, está demostrado que cualquier arma funcionaría aquí. Pero el rifle francotirador siempre es muy bueno para mantener la distancia, como el dejar las minas o los explosivos. Un buen detalle es que antes de llegar a esa tumba hay un camino por el cual estaría programado en que él no salga de ahí. Lo que tú aprovecharías en dispararlo desde esta posición, pero siempre teniendo el cuidado en que no te llegue a alcanzar el hacha. ¿Sobre quién podría ser este personaje? Pues es todo un misterio. Pero, por ejemplo, leyendo en concreto estas últimas notas, tenemos en cuenta que esa tumba fue de un difunto conocido como Claudia Beneviento. Pero, por ejemplo, si os meamos en unas cuantas notas, te habla de un jardinero que tiene mucho cariño a la familia, en especial a Claudia. Por ello, llama mucho la atención que aparezca antes de que hayas profanado el tesoro que guarda su tumba. Como lo es el Gali de Berengario, que es uno de los cuatro fundadores de esta misma villa. A su vez, si nos fijamos en esa misma hacha, tiene el símbolo de unas flores. Y que justamente encontrándolo en este mismo lugar, pues es probable que se trate de ese mismo jardinero. Por otro lado, nada más derribar a Salvatore Muro y siguiendo esos carteles que Heisenberg colocó por el pueblo, deberíamos seguirlos hasta la fortaleza, pero que es entonces cuando, si decide regresar a la casa de Luisa, escucharías un enorme rugido, lo que nos adelantaría que hay un jefe secreto esperando en ese mismo lugar. Así que resulta que éste solo aparecería en el atardecer desde esta misma posición como son las huertas. Y veríamos a un enorme barcola que en rumano significaría directamente como hombre lobo. Este por ejemplo sería muy especial porque es la versión alfa y también conseguiríamos un trofeo si lo derrotamos. Es cierto que éste se sentiría algo más desafiante y resistente, pero que no tardaría en caer si lo das con todo. Pero como dijimos, es muy posible que en tu primera partida pueda costarte por la cantidad de munición que vas a utilizar. Pero ya te adelanto que merece mucho la pena que lo intentes. Notaríamos que éste porta unos ojos rojos siendo más oscuro, y que por supuesto podríamos optar en encerrarnos en las casas para así evitar sus zarpazos. Pero si no, como suele producirse un buen disparo en la cabeza con la magnum o en lanzagranadas, podemos tumbarlo para ganar ese tiempo en correr. O si no, preparar con tranquilidad el siguiente tiro para asistir. Si lo derrotamos, por ejemplo, ganaríamos un tesoro de la bestia ancestral, que curiosamente nos dicen que aparenta de una edad prehistórica. ¿Sobre de dónde salió este especímen? Pues se dice que fue creado a través de los experimentos del Cadou. A través de un laican ya formado, pero agregándole directamente la sangre de lobo en su columna vertebral. Lo que directamente adoptaría esa apariencia más animalista, aunque no dejaría de ser un hombre loco. Por ejemplo, también hay otro barcólago oculto tras acabar con Muro. Pero visitando precisamente la puerta que quedaría enfrente de la presa, haciendo uso de la manivela mientras subimos esas cuestas. Entonces, tras inspeccionar la última casa de todas, acabaríamos con un laican que hay en su interior. Y así recoger la magnum conocida como Wolfsbane que hay en un cofre escondido. El caso es que tras salir de ese mismo inmueble aparecería otro de esos barcólag. Pero no era alfa sino uno común, lo que se trataría de un ejercicio perfecto para poner a prueba nuestro nuevo arma en derribarlo. De hecho, si curioseas la descripción de ese mismo arma, nos deja claro que es perfecta para esta clase de enemigos. Lo que no dudéis en hacer uso de ella, pero con la cabeza. Por ejemplo, parece ser que ese laican que nos hemos encontrado dentro de ese hogar se trata de un hombre de confianza de Madre Miranda a quien le dejó el mismo Cadou para que realizara experimentos en esa misma caseta, pero que en teoría no funcionaron todos ellos muy bien hasta que por fin logró crear la bestia con la que habíamos acabado. Y además, fíjate que curioso porque cuando somos atacados por el primero de ellos de camino hasta la presa de Muró, en una de esas casas tras resguardarnos encontraríamos al propio marido de Luisa que finalmente falleció, dejando una carta donde estaba interesado subir al viejo molino para así detenerlo. Pero que finalmente el pobre pues no sobrevivió. Imagino que esto se referiría al lugar al que habíamos antes visitado, posiblemente porque conociese el paradero de la Magnum, pero que finalmente lo llegó a recuperar Ethan, porque este mismo lugar quedaría muy cerca de ese molino viejo. Bien, el último de estos jefes secretos es muy similar al jardinero de Lacha, pero que en esta ocasión aparecería una vez hayamos derribado a Salvatore Muró. Ya que si nos dirigimos hasta la fortaleza de Heisenberg veríamos como existe una desviación a la izquierda para localizar el molino de Otto. Esto es más bien conocido como el expolio caníbal, encontrándonos con directamente un matadero. Entonces ya en su interior estaría ese mismo enemigo de Lacha siendo físicamente igual, despedazando carne hasta que se percate de nuestra llegada. Básicamente sería el mismo procedimiento para tumbarlo, solo que aquí al menos puedes contar con barriles para utilizar contra él o si no jugar con los pisos para intentarlo evitar. Pero debes saber que a diferencia del anterior, este podría convocar en dos ocasiones a los enemigos voladores. Que por supuesto no es ninguna tontería de utilizar el barril contra ellos para así derribarlos lo más rápido posible. Un muy buen truco es que dispares a las cadenas que hay en esa puerta roja para que te metas de una vez por todas en su interior, ya que gracias a esto él no va a entrar. Pero sin descuidar que ese mismo hacha te podría golpear. Lo interesante de esto es que dejaría un trofeo para vender, más también muchas carnes que son interesantes para fabricar recetas. Ya que el mismo Duque podría mejorarnos y que en su interior encontraríamos una nota muy interesante. Ya que parece hablar del mismo Duque y que una vez este le mostró unos artículos que hablaban de Umbrella. Lo que generaría mucho interés en el señor, precisamente insinuando que su logo era muy parecido al del cáliz del gigante, que efectivamente Spencer utilizó para dar origen a su compañía. Entonces la cuestión de este asunto es si finalmente Spencer tuvo algún tipo de acercamiento con el carnicero. Quién sabe si ya está experimentando con él, aunque claramente tiene los clásicos síntomas de haber estado expuesto al Cadou. Y bien, antes de partir, no olvidéis de revisar ese cofre porque habría otro tesoro de interés. Bueno, esto es todo lo que debéis saber en el día de hoy y me gustaría también conocer cuáles os han parecido los mejores jefes. Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! ¡Gracias!